Alerta, motochorros. Venían de tirotearse tras cometer un robo. Al fugarse, chocaron contra un patrullero. Bueno, la verdad, justiniano, ¿no? Los malvivientes quedaron detenidos y, por supuesto, tenemos las imágenes. Sí, Chacal, buenas tardes. ¿Cómo andamos, Serrat? Y si esto no es, yo te diría, esta justicia... ¿Divina? Sí, ¿qué queda, no? Porque la verdad es impresionante. Un nuevo robo motochorros, uno de los tantos que nos llegan todos los días. Todos los días. A ver, mirá, se bajan, aparte es un segundo, ¿no? Pasan con la moto, se bajan, te quieren afanar y mirá lo que pasa, ¿no? Claro, se te meten, baja, dame todo. El hombre no se resistió, que es lo que lamentablemente siempre decimos, aunque genera una impotencia tremenda. Qué terrible ver cómo se van con tu auto. Exacto, se baja, el señor, fíjate, uno de los delincuentes se sube al auto, el otro sigue en la moto. Impunidad. Mirá al dueño, que más o menos quiere arrimarnos, se va. Y fíjate ahora el desenlace, ¿no? Este le tira piedra a su propio auto. Y claro, porque intenta desesperadamente hacer algo. Esta es la primera parte. La primera parte. Pero ahora van a ver el desenlace, porque como les decía, la verdad es que parece de película. Poneme el otro, porque vamos a ver la huida, obviamente, de estas personas. Recordemos que uno estaba en el vehículo, el auto blanco de su pobre vecino, que bueno, no le quedó otra que entregarlo. Pero los que se van en la moto van a ver... Poca pericia, ¿no? En instantes. No, esta es otra cámara del lugar. Pero poca pericia la de los motochorros, que ya pasó en el caso de Blackier, ¿se acuerdan? Que le roban una moto de altísima cilindrada, una BMW que valía como 80 mil dólares. En la ruta fue igual. En la Panamericana, él volvía de un partido de polo, un sábado a la tarde, una cosa terrible. Sí, por Panamericana. Con la mujer, se le ponen a la par, otra moto de menor cilindrada, le pegan un tiro, lo matan, le sacan la moto y no la sabían manejar de tan buena que era. Mirá esto. Claro, porque son delincuentes de poca monta. Ahora, te arruina la vida, te matan. Sí, vos fijate, aparte con la hazaña, con la violencia que lo suelen hacer, un colectivo que pasa, que poco puede hacer, le roban en este caso... Mirá cómo te va corriendo. Una cartera, una mochila. Sí. Y se van en un segundo. Un flagelo que no se puede desarticular, que no se puede combatir. Yo lo pienso mucho cuando estoy en la calle, me bajo un segundo con el auto. Viste que siempre dicen, es un segundo, cómo no los voy a ver. Es un segundo, los tipos, vos fijate, es un segundo que vos bajás, bajás al kiosco, bajás algo, fijate. Y vos fijate cómo terminaron. Acá están, acá están. A vos te encanta, Julio Ging, que estoy. A mí también. A mí se adivina. A mí también. Porque la verdad es que ellos vienen, primero vienen en persecución. Así como se llevaron puestos de patrulleros y uno termina en la caja. Qué boludos. La verdad, le ahorraron el laburo a los vikis. ¿No fue casualidad? Le ahorraron el laburo a los vikis, ya estaba arriba del móvil, ya está. ¿Fue casualidad? ¿Fue casualidad o lo estaban haciendo un cerro? No, la patrulla estaba patrullando. No, no, estaba patrullando. Fijate que ni siquiera va rápido. Ah, uno por hora. Mirá. Te cuento qué fue lo que pasó acá. A ver, dale. Pero pará, pará. Esta es de básquet, de cristal canasta, ¿no? Y mirá cómo entra, mirá, cristal canasta, adentro. Doble o triple. Exacular. Recontra, vale. Mirá, te comento lo que sucedió acá. Es que estos motochorros habían cometido un hecho de robo a mano armada a unas escasas cuadras de ese lugar. El tema está en que la jurisdicción justo se divide en una de esas calles y la frecuencia radial no daba la alerta de lo que estaba sucediendo. Este móvil patrullaba normalmente ese barrio cuando se encuentra con los chorros que le pegan de costado. Qué momento. Nunca se lo esperaban. Es como que le cayeron de pechito por así decirlo. Pero vos fijate, a ver, y esto también, mirá, ahí está el WhatsApp, por supuesto, de la tarde de Crónica, todo el tiempo en el videografo al 11.30.32.45.27 y ya llegan, por supuesto, en este formato único de Crónica donde los mensajes entran de forma directa a la pantalla, Montserrat. Sí, veo una moto y tengo miedo. Y sí, es lo que decía yo. Nadie hace nada por meter los presos. A mí los motochorros casi me matan. Hay robos motochorros que han terminado muertes. Yo me acuerdo de la psicóloga social en Ramos Mejía que le arranca, con el impulso de la moto, le arranca la cartera, cae y cae tan mal que termina. Se golpea mal la cabeza con hizo unos días y fue falleció. Y termina muriendo. A mí me han robado motochorros. ¿Sí? A mí me han robado el teléfono. Ah, porque paran. Yo me regalé, como digo yo, me regalé saliendo de Vélez, o sea, por la salida del fondo, con el teléfono en la mano. Cuando veo, tenía uno parado al lado y me dice, llame el teléfono. Y cuando miré para atrás dije, bueno, ya está, perdí. Seamos buenos. Perdí. Pero qué feo que te pase eso. Sí, horrible. Horrible, qué feo. Además, perdón, el teléfono que te vale para la mayoría más de 100 lucas. Y acá el tema de ustedes es una herramienta de trabajo. Además. Más aún todavía. De todo el mundo. Bueno, ahora de todo el mundo. Se va hoy casi todo el mundo trabajando. Igual aunque no sea una herramienta de trabajo, es tuyo. Por supuesto. Claro. Y digo una cosa. Totalmente. Hay que sacar el teléfono a la calle, no. No. No hay que sacarlo. Yo me meto dentro de un edificio para hablar o si... Pero no es vida. Bueno. No, y bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabés lo que pasa? Cuando estás manejando no podés usar el celular. ¿Sabés cuál es el problema? Es la decisión política que no hay. Porque mientras no volteen las cuevas que compran y venden celulares. También, por ejemplo. Mientras no volteen los lugares que están vendiendo repuestos recuperados, usados. Ahora, Jorge, discúlpame, pero no es un... ¿Hay un agravante por ser motochorro? No, digamos, por llevar... Bueno, Nati me mira y me dice no, claro que no. Digo, debería ser... Debería haber un agravante que sea cuando el delito es cometido justamente en modalidad motochorro. Porque es un delito que se da en todo el país con una violencia inusitada, con una violencia que te puede llevar a la muerte y con la rapidez del escape, que es lo que buscan, lógicamente. Mirá, te digo una cosa. No quiero ser malpensado, no quiero ser malpensado, pero a mí me llegó el comentario de que en Provincia de Buenos Aires parece que están haciendo la vista gorda con el robo automotor. ¿Qué significa eso? Que habrían habilitado el corte de coche. Guarda con eso. Vos sabés que eso trae sangre. Así que a las autoridades que levanten las antenitas. Como medida de seguridad con respecto a los motochorros, lo que, digamos, se avanzó es que el que lleva, el que maneja una moto tiene que ir con el chalejo, con el casco. Bueno, eso los identifica. Bueno, eso en realidad se supone que funciona en Provincia de Buenos Aires. Lo que sirve es... Vos mirá, ¿ustedes decir una cosa? No lo usa nadie, ¿eh? No lo usa nadie. Y aparte no sirve, no sirve, no sirve. Igual eso prevé algo, Jorge. Lo que sirve, ¿sabés qué es? Mirá, estoy viendo a la gente de Policía Vial hoy haciendo un operativo estúpido, estúpido, en una avenida cortando el tránsito cuando en realidad tienen que salir a buscar el operativo, no esperar lo que vengan de pechito, porque dos cuadras antes doblan. Una. Gendarmería, ¿qué hace parando caminocitos en el peaje? Te lo dicen las aplicaciones donde están los controles en las cámaras. Por eso mismo, que se dejen de joder. Yo no sé qué... ¿Quién carajo coordina los operativos? A mí me calienta. Mirá, bronca, porque lo miro de... ¿Vos sabés qué mirada tengo yo? Y mirá, bronca, ¿viste? Él está enojado, como vos en casa, y por eso te invitamos a que al 11.30.32.45.27 nos cuente tus anécdotas, tus sensaciones, también lo que te ha pasado, como dijo recién, ¿eh, Montserrat María Brizuela? Fíjate, ¿eh? Si vas con el celo en la mano, sos boleta de lo que decíamos, no lo podés sacar en la calle. Totalmente, ¿eh? A mi mamá la arrastró un motochorro y la mató. Bueno, mirá, hay uno que dice... Ojo con este mensaje. Y en último, mirá, cuando salgo de casa, miro que no haya motos, es lo que estamos haciendo todos. A vos se te paraliza el corazón, Nati, cuando hay un... Sí, no, ni hablar. Mirá, acá uno que hace su propia denuncia, dice, a mi hijo le robaron la semana pasada la camioneta, en un segundo, y no apareció tanto sacrificio para que te lo rebaten, en un segundo, bueno, da el número de la patente, evidentemente pasa eso. Exactamente. Hacés la denuncia y nunca parés. Bueno, ¿sabés que se incrementó muchísimo? Pero muchísimo, y las estadísticas lo dicen, el robo de las camionetas Amarok. Algo está pasando. Están volteando camionetas de esa marca, de ese modelo, por todos lados. Por todos lados. A mí me dijeron que hay una línea del Paraguay que está laburando en Buenos Aires con esas camionetas. ¿Por qué? Las llevan para allá y las ponchean, la empapelan, la empapelan, pero guarda con eso. Insisto que el robo automotor es un flagelo de todos los días. Los vecinos del Condurbando lo viven aún más que por ahí en la capital federal, que no es un delito quizás que se dé tanto. Y el delito motochorro que sí, no conoce, no discrimina sector de la República Argentina. No discrimina. No discrimina nada. Te afanan un 200 pesos, un celular, la zapatilla, el auto, lo que sea. Y el tema de en los barrios que van haciendo estos rondines, los motochorros hacen los rondines y pobre, si vos venís a trabajar a las 4 y media de la mañana, a las 5, a las 6, quedás a Mercedes. Y vos cuando escuchás la moto, Nati, ya te empiezas a agarrar algo acá. Hay gente que acá nos dice yo ando con arma y si me vienen a robar le vuelo la cabeza. Sácate, claro. No, no está bien. No está bien, obvio que no podemos. Escúchame, que se haga cargo el Estado. ¿Dónde viene con este Estado? Terminamos la ley de la selva, Julio. pero escúchame, la gente a la noche, escúchame, le tiran los cortes, los cortes a lo que son, las motos en los cortes y la gente ya se asusta y cuando se asusta, tac, los tienen encima. Sí, es verdad. ¿Qué pasa a la noche? A la noche, muchachos, yo en la época que estuve en policía mis vigis caminaban toda la noche y a mí no me molestaba que me traigan quilombos a la comisaría, por eso tienen que salir a la burera a cortar la calle. Dame un segundo porque tenemos información para compartir.